El elenco magnífico de profesores y profesoras que tenéis la oportunidad de estar con vosotros toda esta semana, que me parece que es un lujazo tener este curso en la fase del PI y en el acuerdo que se está haciendo por parte de Javier y por parte de otro equipo, es importante para que este curso no se pierda y se siga realizando año tras año. Desde la concejalía y desde el ayuntamiento apostamos por la formación, en este caso formación musical. Vais a ir recorriendo en los conciertos que tenéis programados, en las actividades que tenéis programadas, varios lugares emblemáticos del municipio. Empezamos hoy en el Spain Cultural Escuales Belles, que vais a ver hoy, que es un espacio que hemos recuperado. Mañana vamos a Forum Mare Nostrum, que es otro espacio en el que se ve la multiculturalidad y la cantidad de residentes extranjeros que tenemos en nuestro municipio. El jueves vamos al Faro del Albiz, que es el concierto más bonito y más esperado, ya os lo digo. Hay que ir andando, pero me vale la pena hacer ese paseo. El viernes vamos a Fundación Fras, que es otro de los espacios también muy bonitos y es más a las exposiciones. El sábado cerramos aquí y al que le apetezca escuchar luego nuestra banda de música, cuando terminéis y tenéis tiempo y tenéis ganas, pues terminamos, cuando terminéis vosotros, nos vamos al ancla, a la playa del Albiz, que tenemos también nuestra banda de música. Así que disfrutad, aprended, pasadlo bien.